Sí, dígame. Hola, muy buenos días. Le llamo de aquí, de la to**a. Ah, dígame usted, sí. Y nada, que es que vino usted con el coche. Ah, sí, pero mira lo que pasó. ¿Te acuerdas que me dijiste que podía andar con él? Pero es que nosotros habíamos pedido la pieza y todo, ¿eh? ¿Cómo me dijiste que podía andar con él? Vale, vamos a ver, le cuento. Nosotros cuando una persona viene a un taller nuestro como concesionario oficial, lo que hacemos es primeramente atenderle. Por supuesto, usted venía con un coche que es de nuestra casa. Para nosotros es muy importante darle un servicio, por supuesto, brillante y como tiene usted que llevárselo, por supuesto, arreglado. Y le comentamos de que, bueno, que había que pedir la pieza y de que, bueno, ya sabe usted... No, yo quedé en llamarte, ¿eh? Yo te llamo esta tarde y te digo algo. ¿Cómo lo vamos a hacer y de qué manera si lo decido hacerlo? Eso fue lo que hablamos. Yo no te dije que pidiera, pero bueno. Pero le cuento. Nosotros lo que hacemos cuando viene un cliente a nuestra casa de coches y es un coche que es de nuestra casa y que es de nuestra firma y tal, hacemos una hoja ya de pedido, quiere decirse, para que el cliente tampoco tenga que estar esperando y tal, ¿no? Es decir, entonces nosotros le dijimos, bueno, pues el coche puede andar, pero tenga cuidado porque esto va a durar poco ya y nosotros ya pensábamos de que, bueno, que iba a venir usted a nuestro taller. Y yo también, pero ya te digo, como yo... Yo soy comercial, yo estoy en la calle, yo estoy con el coche ya... Y donde dice usted que le ha pasado, en Málaga, ¿no? En Málaga. Sí, y donde la... Y la ha cambiado usted en la casa... Pues ya no lo sé, eso te tendría que comentárselo porque se lo llevó la grúa y yo le dije, digo, mira, me dijo, esto, me ha pasado esto, era el chillerío y tal, pero eso ya te lo tendría yo que confirmar si fue en la casa oficial o no. Pues hemos pedido la pieza para usted, ¿eh? Ya, pero que si, como no sé que me la guardáis y me se rompe otra vez... No, 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 lo que le voy a decir, mire, yo soy jefe de taller y ya sabe usted perfectamente que somos unas personas muy rigurosas porque sabe usted que nuestros coches vienen de Japón y tenemos una educación al respecto de atender al cliente que para nosotros lo más importante son ustedes. Pero le voy a decir una cosa, don José, se lo digo como jefe del taller. Es usted un mentiroso. Bueno, pues mira, ¿sabes lo que te digo? Que te vayas a tomar por... Sí, bueno. ¿A mí qué co... que me vas a llamar tú mentiroso? Vale, yo se lo digo porque... Se lo voy a decir por qué, perdónale. No, pero... Es que se lo tengo que decir. No hay que perdonar nada. Se lo tengo que decir. Se lo tengo que... Llámame otra vez. Mira, ¿es que me va a dar la mañana o que... No, mire usted, perdóneme. Mira, que no, hombre, que no me diga esto a mi embucero porque no me da a mí la gana, hombre. Bien, bueno, vamos a ver. Que no... Se lo digo... Mira, ni me digas nada, ni me vuelvas a llamar. Escuche un momentito, es que resulta... Que no me vuelvas a llamar. Déjeme que termine, déjeme que... Que no tienes que terminar, que me ha faltado respeto totalmente. No, es que es usted un mentiroso. Es que es usted un mentiroso. Vale, pero usted es un mentiroso porque lo ha arreglado en un taller de Albarote. Es usted un mentir... Vete con el coche que te le voy a dar con una maza cuando vengas aquí a Granada. Lo has arreglado en un taller de tu pueblo. Lo has arreglado... Y te voy a decir una cosa. Ahora voy a llamar a la to... Sí. Le me habían dado un escrito que te van a... Sí, escucha, pero titúlate como que eres un mentiroso. Llámale otra vez. Ponte tú ahora, ¿vale? Ponte tú. Y le dice, oye, que te estoy llamando y está comunicando. A ver qué te dice. Escucha. Mira, al favor de no llamar más, ¿vale? Oye, que soy yo, que te estoy llamando y no contestas. Ah. ¿Pero qué te ha pasado? Uno sigue llamando, dando... Pero del trabajo. No, de que lo lleve el coche a arreglar. Le voy a decir una cosa. Le estoy escuchando lo que está usted diciendo. Eso me lo va a decir usted en la cara. Mira, te voy a tener que denunciar... Señor don José Romero, que soy Isidro Montalvo del programa 3DT de Cadena Dial, que le estamos gastando una broma telefónica de parte de su hermana, de Mari Carmen. Vaya, me había cabreado porque... Vaya, con la mañana que me está dando este. Me había cogido una mañana con el pie cambiado. No pasa nada. Escucha, ciudad bonita la de Granada. Un abrazo muy grande. Muy bien. Igualmente. Venga, adiós Mari Carmen, bonita. Hasta luego. Vamos, venga. Vamos a ver esas piezas del coche con carácter. Gracias. Gracias por ver el video.